Música Trae ropa de marca y anda bien armado Amigos, mujeres y carros de la ano Lo ven por Los Ángeles y por Chicago Cuando se le antoja se va pa' Durango BMW con vidrios ahumados Se pasea en su camera y en su chevitaco Al frente de su gente va un michoacano Armas y billetes cuidan al muchacho M16, su arma preferida Para trabajar y proteger su vida En este negocio hay muchos enemigos Cuando se aparecen hay que darles piso Ay, 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 pariente Y Santiago pa' pasear o no te acabes Música El carga billetes y no es presumido Ayuda a su gente, su nombre es sencillo El se la navega siempre en el peligro Con el tiro arriba le duele el gatillo Ahí le va un saludo a mi compa del cacho Cerveza y vulcana se quiere pistear Está de parrata el M16 Con música en vivo se va a amanecer Él siempre en el fuego se la anda ripando Tiene mucha gente en su plaza cuidando Bien relacionado se encuentra el muchacho En cuestión de amor ese es gallo jugado M16, su arma preferida Para trabajar y proteger su vida En este negocio hay muchos enemigos Cuando se aparecen hay que darles piso Música 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 Música